Aquí estamos, hermanas, ya llegamos. Nuestro destino turístico. Hola. Sí, hasta las ramadas han botado aquí. Bueno, señores, llegamos al lugar de los hechos. ¿A dónde llegaste? Echale, mirá, y lo vamos a registrar a este, ¿va, Wendy? No, no, porque Wendy quiere registrarle los hechos. Aquí, aquí, aquí. Sí, están preparados. Sí, acordás. Yo me encargué de la gaseosa. Aquí salen a Jalines. No, pero no es aquí. Quiero ver los vestidos. No, verdad, pues. Sí, sí, sí. Ponte la fila, búscate la fila, por más rápido la madre. Como que es tu cumpleaños. Sí, vamos a dar una paleta para verlo bien. A ver si puede entrar de alta. Está vacío. Sí, sí, lo podemos pasar, brother. Sí, está bien, visto así como está. ¿Qué querés, mi amor? Angosto. Ahí está la chucha, mira. Seguirlo con nosotros. Te espinaste. Por eso, esta es la verdolaga. Mirándale, la venimos allá, pero aquí no prospera, mira. Este es el tancocho. Este es el verdolaga, esta se pone. Ahí está. Bueno, bueno, mis amores, hemos llegado a un lugar donde ustedes creo que ya conocen algunos. Los nuevos tal vez no conocen, pero hoy sí los traemos para acá, para que ustedes vean esta linda playa que tenemos nosotros. Este es nosotros. Ahí es el tanco, la buscamos. Está arrancada la isla, está arrancada. Aquí está, aquí está la lacha, está allá. Este es mi tío. El tío Rafael, eh. Este es el tío Rafael, eh. Este es el tío Rafael, eh. Y se ha traído ayer, ahorita. Iba a venir bueno para acá. No, ahí nomás. Lo hubiéramos comprado de Germán. Una tienda que yo conozco por ahí. ¿A dónde? Es la que vos trompudos. Allá atrás. Aquí abundan los pericos. Este es el tío Rafael. Lora, ¿eh? Así cantan Las loras son más bulles Ahí hubiéramos traído la atarraya abajo Hubiéramos pescado Sí, la canciaron No todavía este pato, o sea De verdad, acabo un pendiente porque no vamos a ver nada No, es que lo hice así porque no la puedo sacar todo porque está húmedo acá Sí, que esté húmedo pero ya está atorado ¿Y cómo vas a poner la cacerola? Aquí tengo los hierros, don José No le vas a poder poner leña, hija Para quemarle un poquito Entendeme, Wendy Por favor Yo voy a cocinar de manera Mira, pongo aquí, pongo aquí Queda alta la cacerola De esta le va a estar metiendo ahí No hay Ah, pues en la tierra lo cuento Hay que un palo grueso, mira, de madre En el fuego ¿Cómo es que aquí va a estar toda la noche? Sí, no, te va a vivir con niña Acabando Es que le vaya bien a ustedes 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 Ya van a ver Si nosotros somos pesados Para comer Y para Un té Y para mí Para trabajar En esa aloría Ahí puede ver pescadito ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí la estuve en mi mano ¿A vos? Sí ¿No viste la que es? ¿Ya dos ahí o? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una hormigona negra ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no solo Hay que meterle unos platos plásticos Ahí para que Sí Es lo bonito Que le dije a la herencia Deme 50 Le dije Fíjate 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 Ahí brincó el pescado Vean Ahí en la esquina En la chisbera Sí Es que ahorita anda ¿Está feco? Allá mire Mira ¿Ya la vio? Aquellos hombres Andan a dar pescado Sí, entiendan Allá anda Allá, mira Hicieron pescadito Andaban del mar Están brincando la chimbera Sí Y hay pachita Levantate Levantate Ya le dio ñaña Era mi tío Suerte El costado Tito, denme permiso Por favor Suerte Sentado Chele ¿No traes los platos? Ah, es que está en la calentura Dice Es la pasilla que andaba a fuego No lo dejó No lo dejó Ah El juez En la bolsón Anda ahí No, de esto le vamos a meter ¿Vos? ¿Él? ¿Él? El arbo No pese Te hable Eso, mamona ¿También? Mal desnucada ¿O no? Mal desnucada Mal desnucada o mal educada ¿Cómo así decirle? ¿Cómo así decirle? ¿Cómo así decirle? ¿Y yo aquí han de haber salido los ajalines? Si, ajalieron Están ricos Están ricos Pero no Bueno 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 ¿Y vos venías y llenas de los perros para que te damos comida? Bueno Así le digo yo a esta gente de que los perritos estos ¿Verdad tío? Que ellos buscan la comida porque ellos, la gente de acá Ellos comen comida fresca como verduras, cosas así Y si comen algo bueno pues comen algo ¿Qué tal es? El problema es que aquí las tortillas solas se la dan No se la dan con comida Y aquí viene la gente, hace su sopa, le tiran los huesos, que es toda cosa Y vienen a conseguir su banquete Ajá, porque desde ella nos viene siguiendo esta Y está pichona Mira aquellos hongos allá Ajá Mira aquellos hongos allá Ajá Mira aquellos hongos allá Ajá Cheles, espete aquí, acurrucate, cheles aquí, ve Allá ves Aquí pone la mano Aquí pone la mano Justa que hambre más inútil, vos Este es mi odio No tenés una camilla, quédate la camilla ¿Sabes? No tenés una camilla, quédate la camilla No Te gusta amargarte el rato Ustedes no van Eso, sos masoquista, güey Sí, te gusta amargarte el rato Digo, es que entiende del otro Ese no le va a entender Deja, el plato que tiene Me la voy a quitar yo la mía ¿Por qué güey? Dice, te gusta amargarte Deja este gusto, la amargarte Yo sé que le gusta a ver Lo de payaso, güey No, no, no 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 No, no No, no, no son muy payanos y no hay tales que nadie el que no le iban a encender eso solo se da chicharrilla se apaga pero a ti no te lo metes que agresivo que agresivo que agresivo estamos combatiendo para poder hacer la comida en la guerra que le pasa pues un parámetro en la guerra puede presentar el gobierno rapidito si vos estás delicadita va guardate un poco de delicade porque yo cuando te levanto te voy a levantar es que rapidito enciende y nunca enciende el colado este ponete aquí de taponga no 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 no